Yo viendo el programa electoral del 19 y del 23 es lo mismo, vemos como decían en el año 19 que iban a acabar con los barracones en los colegios, no han quitado ni una chapa marina, vemos como decían que iban a poner vivienda pública en Lanzarote, cero vivienda pública en Lanzarote, decían como iban a arreglar el tema del transporte y la carga del parque móvil en la isla, absolutamente nada, 500 coches se han matriculado, decían que iban a acabar con las colas en los centros turísticos, con las colas en el aeropuerto y vemos esas colas cuatro años después y decían que tenían un modelo de isla que no es gestionado, por tanto en este momento lo que vemos son titulares que han afectado al modelo social y económico de Lanzarote, yo me comprometo con la ciudadanía de Lanzarote, con una ilusión y con un equipo tremendo, empezar a gestionar, empezar no solo a subir lo que es el bienestar social, sino empezar a impulsar un modelo económico que no juegue la política con ellos, el sector primario es fundamental y creo en el relevo generacional, yo creo que en este momento debemos reducir, debemos reutilizar y debemos reciclar, nosotros en este momento debemos generar empleo con los residuos, yo no quiero enterrar residuos, yo quiero generar empleo con los residuos y vender residuos y otra de las cosas no menos importantes es el modelo turístico, Coalición Canaria propone no consumir más territorio, que no se lleven a engaños, Coalición Canaria lo que quiere es consolidar nuestras infraestructuras, modernizarlas, impulsarlas, subir la rentabilidad y que llegue de forma real a nuestra familia y claro que es vital la vivienda vacacional, es vital la vivienda vacacional, no se puede criminalizar a la pequeña familia que está sacando una renta turística y está posicionando las zonas medias y altas ese modelo turístico que da mucha riqueza a nuestra familia, por tanto lo que hay es que regular, que es lo que está pidiendo la ciudadanía, gestionar, creo que tenemos un portento internacional, la graciosa de Lanzarote y me comprometo no solo a gestionarla, sino a subir la calidad de vida y bajar esa caristía que tampoco están hablando de esa inflación y esas subidas de potencia.